Recorriendo todas las calles de Jalapa, nosotros venimos barriendo desde lo que es la aplicación Colegio Varones, son 22 cuadras entre avenidas, ahí venimos barriendo y jalando este carretón que lo traemos nosotros. Entro a las 8 de la mañana para salir a las 4 de la tarde, yo comienzo a trabajar desde el Colegio de Varones para abajo, camino 22 cuadras. Gracias por ver el video.